Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time TV. Hoy tenemos un gran programa musical para compartir con todos ustedes. Como siempre, desde el Hotel Hampton by Hilton, muy cerquita del aeropuerto de Carrasco. Arrancamos, como siempre, con los adelantos que tenemos en el programón del día de hoy. Hoy en Free Time, antesala de canciones históricas junto a Carlos Malo, El Zucará y Pindingo Pereira. Y además, nos metemos en una nueva fecha del Rugby Nacional con un evento de primer nivel. Todo esto y mucho más en un nuevo programa de Free Time. Dije un programa musical, así es. Vamos a disfrutar de la primera parte de la entrevista con Carlos Malo, El Zucará y Pindingo Pereira. Porque los tres se preparan para canciones históricas. El próximo cuatro en la Sala Cita Rosa con un espectáculo a pura música ritmo. Y vamos a disfrutar esta entrevista que le realizó Juan Cor, donde hablamos de su trayectoria. Y también nos regalaron un poco de música. Cuando la pista se riega, va a bailar la paisanada. Ya que hay unos que están durmiendo, hay que no se tepan llevar. ¿Estamos? ¿Estamos? Dame la guitarra que yo me voy a quedarme para acá. Tapame la panza un poco. Ah, bueno. El próximo 4 de mayo, en la Sala Cita Rosa, que es el nombre emblemático de la música uruguaya, Cita Rosa, estarán estos tres hombres. Canciones históricas, El Zucará, Pindingo y El Más Malo de los Carlos. Ahí está, Charlie Bad. Charlie Bad. El Zucará, Pindingo y Bad Carlos. Como el programa se llama Free Time, es en inglés la jugada. Es claro, Charlie Bad, Pindingo, Pindingo y Zucará. Sugar, Julius, Zucará. Julius, Zucará, Zucará. Bueno, sí, vamos a dejarnos de joder, porque las entradas están en Ticantel, hay que vender. Sí, entradas en Ticantel, primero vamos a decirle a la gente que es lo que va a ir a ver, porque si le decimos que vaya a sacar la entrada primero, no va a ir a ver. ¿Las entradas? Claro, sí, en Ticantel, las entradas, canciones históricas, 4 de julio y bueno, es un poco... ¿Es mayo? ¿4 de mayo? Si vos querés ir en julio y no hay nadie, ellos van a ir el 4 de mayo, ¿no? El 4 de julio es mi cumpleaños. Por eso te cuento. Sí, el 4 de julio es el cumple de él y ahí también están todos invitados. Se van a encontrar con un repertorio, con el cancionero nuestro, con el cancionero popular rochense, los clásicos de los Zucará, de lo que ha hecho Julio en toda su carrera, todas las canciones también emblemáticas de Pindingo y alguna entrevedad mía también que le hemos metido. Pero el repertorio mayor es de todas esas canciones históricas que han generado estos dos monstruos, que son la leyenda del canto rochense. Y van montados en bestias, como demonios del mal, y van con fuego en las manos, y cubiertos de metal. Es un placer que esté acá compartiendo con nosotros en Free Time. ¿Cómo se están preparando acá con los hombres? ¿Cómo enseñan esa preparación para el 4 de mayo? Bueno, sí, hay que ensayar de vez en cuando, ¿no? Nos juntábamos, tenemos que viajar porque no estamos en el mismo pueblo. Carlitos vive en La Riviera, en Cerquita de Rochas, yo vivo en La Paloma, y Pindingo vive en Castillos. Entonces, bueno, tenemos que coordinar eso. Pero sí, siempre nos preparamos lo más responsablemente posible. Y, o sea, ya lleva un tiempo este espectáculo armado, entonces ya es como cada vez más fácil. Nos estamos conociendo y realmente empieza como a madurar el repertorio. Es un repertorio muy amplio, muy lindo. Básicamente elegimos las canciones populares, las canciones que ya están en la gente, la gente canta con nosotros, ¿no? Y también me echamos alguna canción no tan popular de los tres, ¿no? Hacemos un repertorio entre los tres. Pindingo, le voy a preguntar. Flor del delantero, Pindingo. ¿Ah, sí? Y que goleador. Toma, ¿es una Pindingo que jugaba en Peñarol del 48? Me suena, ¿no? Me suena más a un jugador brasilero, Pindingo. Pindingo, del gremio. ¡Cara! Pindingo. Subir a los escenarios, a pesar de la trayectoria que tienen, ¿le genera a veces nerviosismo salir nuevamente a escena? Siempre hay algunas maripositas, pero las sabemos controlar. Yo creo que ya hemos tenido muchas tablas, muchos avatares de tablas, y ya no están las maripositas. Pero siempre uno es la responsabilidad de que todo salga bien, que no nos vayamos a equivocar en algo. Principalmente, nosotros que somos los más grandes, Carlito está muy lúcido con su mente joven, y nosotros un poco lentón. En mi caso, no quiero tampoco... Te miró, no sé por qué te miró. No digas, eh. No se haga el tegué. La verdad es un número, nomás. Es un número, nomás, ¿no? Y bueno, por eso estamos con este jurí. Y agradecidos de Carlito, que es el motor, siempre estábamos diciendo lo que es el motor que nos lleva a todos lados, el que mueve la rueda. Entonces ya como para hacerle cambio aceite, pero está... No, hay que ya lo arreglar, ¿no? Ah, claro. Ya está para entrar. El ablande, hay que hacerle. Sí, pero bueno, yo feliz de estar compartiendo con Julio y con Carlito, que es de la nueva generación. Y bueno, seguiremos mientras la gente siga aceptándonos. Nos invitamos a todos a la Salacita Rosa el 4 de mayo. Seguiremos mientras podamos, dijo un jardinero. Sí, ¿no? Mientras podamos. Es lo mío, me encanta eso. Del pajón al vuelto a danzar... La tropilla de mi empeño, sin maniador ni bozal, la encer...